Hola a todos, bienvenidos a Cómo los vendo, un podcast que creamos en Wortev porque estamos convencidos de que emprendedor que no sabe vender no sabe emprender. Yo soy Ulis Solguín, gerente de marcas en Wortev y en el episodio de hoy hablaremos sobre la importancia de la creación de un nombre de marca para impactar las estrategias de ventas. Para conversar sobre este tema nos acompaña Sol Di Luciano, fundadora de Estudio Bones. Sol es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires, con especialidad en Marketing Digital por la Universidad de Illinois, Estados Unidos. Estudio Bones se dedica a la creación de nombres de marca para ayudar a las empresas y emprendedores a materializar sus proyectos mediante la creación de nombres poderosos que inspiren, conecten y signifiquen el principio de una buena historia. Bienvenida Sol. Hola a todos, un placer estar acá hoy conversando con ustedes. Hola a todos nuestros colegas mexicanos de Latinoamérica, bueno de cualquier parte del mundo que nos estén escuchando. Quiero agradecerles mucho por esta invitación, encima para hablar de un tema que me apasiona, así que es un placer para mí, muy agradecida, un honor, así que gracias. Acá estamos. Gracias Sol, un gusto, un gusto tenerte con nosotros, sobre todo en este podcast en el que buscamos dar herramientas para mejorar las estrategias de ventas, ¿no? Sol, platícanos sobre tu experiencia en cuanto a la creación de nombres de marca, ¿cómo surgen o cómo surge en ti esta pasión? Bueno, como bien dijiste, yo me recibí de administradora de empresas y bueno, mi carrera inicialmente empezó por otro lado, pero mi carrera es muy amplia, entonces desde chica siempre me di cuenta que me llamaban la atención las marcas. tenía como una atracción, me parecía como que todo ese universo que hay creado alrededor de las marcas y hasta lo que nos hacen sentir cuando las usamos, me parecía como algo muy interesante. Con el tiempo fui como orientando mi carrera hacia esa dirección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando era chica, una anécdota graciosa es que yo tengo cinco hermanos y quizás nuestros papás no nos podían comprar siempre lo último que estaba de moda como uno cuando es adolescente quiere y hay ciertas marcas a las que uno quiere llegar. Entonces me acuerdo que en una oportunidad quería, en un gorro de lana, le saqué la etiqueta a otro producto que tenía y se la puse a ese gorrito de lana y yo cuando me la puse decía, qué bárbaro, ¿no? Que uno, qué cosas empiezan a darte cuenta que las marcas generan estos beneficios expresivos, como que de alguna manera al usar ciertas marcas nosotros estamos dando un mensaje. Entonces, eso cuando fui más grande lo estudié y dije, bueno, es una parte muy interesante del beneficio expresivo que genera una marca. Es como se convierte en intermediaria para yo, cuando la uso, sentirme de determinada manera. En algunas marcas exploradoras o en otras marcas, no sé, seductoras. En este caso, como, no sé, que pertenecía a él. Exacto, en una edad donde uno busca mucho pertenecer como es la adolescencia. Entonces, ahí se despertó como algo en mí que después estuvo ahí latente y después cuando lo detecté y identifiqué me quise dedicar a eso. Que fui estudiando a lo largo del tiempo. Ustedes en México tienen bastante más desarrollado que acá por Argentina el tema del naming. También tomé cursos de españoles muy, muy buenos. Y bueno, fui capacitando porque esto no es que uno lo estudia en la universidad y hay una carrera donde uno se recibe de Neymar, ¿no? Entonces, así me fui, mi approach, tomando cursos y especializaciones, fui dándome cuenta que me quería dedicar 100% a esto. Claro, no, y tienes mucha razón. O sea, siempre de jóvenes tenemos este click que nos hace encaminarnos hacia un lado u otro, aunque a veces cuesta un poquito realmente encontrar ese click de la pasión. Pero súper padre la historia que nos cuentas, sobre todo por el hecho de cómo te hacen sentir, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, hablemos ahora sobre la importancia de la creación de marca para generar ventas. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto que de, digamos, de tener un nombre poderoso en las estrategias de venta? O sea, ¿qué dirías que es el impacto de tener ese nombre de marca poderoso? Bueno, con el naming hay una paradoja que radica en que todos creamos algún nombre alguna vez para una cuenta o para nuestra mascota, la denominamos, la nombramos. También para un emprendimiento, para nuestros hijos. Entonces, la paradoja está en que uno cree que lo puede hacer y lo hace, pero cuando se trata de marcas es un poquito diferente la cuestión y hay que tener varias cosas en cuenta para hacerlo estratégicamente. Algo que yo digo es, cualquiera puede crear un nombre, pero no cualquiera puede hacerlo estratégicamente. Es el porqué de es necesario delegarlo a los especialistas. Por un montón de razones. En primer lugar, el impacto es que uno se puede enamorar como emprendedor o como empresario de una marca o de un nombre de marca que después está en uso en el mercado y que no podemos utilizarlo. Entonces, empieza a montar todo un negocio de algo que en realidad después va a caer porque si uno no tiene la propiedad intelectual de ese nombre es como tener una casa pero no tener los títulos. No es tuya. Entonces, eso es un problema que requiere mucha inversión, gastar mucho tiempo, mucho dinero, muchos recursos, mucho esfuerzo para algo que después no se puede sostener. Entonces, punto número uno, no enamorarse de un nombre sin saber que está disponible y que puede ser utilizado para esa clase, ese negocio y demás. Digamos que ahorro de dinero, ¿no? Sí, totalmente, de tiempo, porque posicionar una marca en el mercado, lanzarla es caro, no es algo que uno tenga ganas de hacer, uno, depende del negocio y la escala, pero uno invierte en indumentaria, empieza a hacer un montón de cosas que imagínense si uno lo hace y después tiene que cambiar todo. No está bueno. Otro impacto es que el nombre es un elemento crítico en la identidad de una marca. Imagínate que es lo primero que decimos de una marca, el nombre. Yo llamo por teléfono a una empresa y ¿qué es lo que digo? El nombre. No veo ni el logotipo, ni la paleta de colores, ni la tipografía, ni su... Digo el nombre, entonces, este elemento es tan importante porque nos puede abrir puertas y funcionar como una especie de piedra angular donde uno empiece a edificar un montón de cuestiones de la marca o nos puede cerrar puertas. Es decir, muchas veces nos pasa que uno escucha una marca y ya no le da confianza el primer approach que tiene, vos decís, no sé por qué, pero me da como cosita, no confío, no... ¿Eso por qué es? Y bueno, porque quizás hay algo en ese primer contacto que la voz no te convenció, no te cerró, no estaba bien hecho, no se vio profesional. Entonces, todos estos son los impactos. Me parece algo muy fácil que todos podemos, pero a la vez hay una estrategia y esta es la clave. Hay una estrategia por detrás que aprovechar bien este elemento de la identidad de la marca nos ayuda a construir una marca sólida en un montón de aspectos. Claro. Nadie puede decir. Perdón. Sobre todo si tienes ahí ya la estrategia de ventas, por ejemplo, un proyecto ya tiene una estrategia de ventas, obviamente se alinean, o sea, son dos esfuerzos que se alinean. Y sería muy triste que tengan un producto muy bueno y que por el nombre, porque los humanos conectamos de forma irracional, más bien conectamos sentimentalmente, ¿no? Entonces, por el nombre todo se venga abajo, ¿no? Totalmente. Y pasa muy seguido eso, que es lo que decíamos de cerrar puertas, por el nombre quizás no prospera. Nadie puede asegurar 100% el éxito de esta empresa se debe al nombre solamente, porque no es así. No podemos atribuirnos ese éxito como nombradores, porque nunca se va a saber. Lo que sí podemos asegurar es que hacer las cosas bien desde el inicio, que es hacerlo estratégicamente, minimizando un montón de errores que uno cuando no sabe los puede cometer, y los cometer a diarios porque lo veo en mis clientes, nos va a ahorrar un montón de dolores de cabeza y vamos a lograr quizás aprovechar el potencial de esa marca que de otra manera quedaría limitado. Ese es otro impacto. Muchas veces se crean nombres que no acompañan el crecimiento de la propuesta, del entendimiento. Entonces acotan. Y vos mañana, como emprendedor o como empresario, te querés sumarle un nuevo negocio a esa actividad. ¿Y qué pasa? El nombre no te lo permite y hay que cambiarlo. Exacto. Así que es por eso que hay que tomárselo en serio. Y esto es un poco la paradoja de si lo hago yo y me ahorro un dinero. Por todas estas razones vale la pena recurrir a especialistas. Y yo digo como que es invertir en valor de marca. Invertir en naming es invertir en valor de marca. Te aseguro que un nombre creado así profesionalmente a la larga va a aumentar el valor de la marca porque si todo lo demás se va haciendo igual de profesional, entonces ahí se logra una marca sólida. ¿Y qué me refiero con marca sólida? Me refiero a una marca coherente que lo que dice o comunica es también lo que en la realidad sucede. No hay un gap de, nos importa mucho la calidad, digo, desde lo comunicacional, pero después hago otra cosa o no, no me importa mucho y no soy tan minucioso. Entonces eso es coherencia. También logra autenticidad, o sea, ser diferente. Y justamente ahorita que tocas ese punto se me ocurre que justo el tema de ventas es afectado por lo que acabas de mencionar. O sea, si no, o sea, si tu nombre está evocando que sea la marca con mayor calidad y el cliente recibe otra cosa, el consumidor recibe otra cosa, evidentemente estas decepciones hacen que uno no venda. ¿Cuáles considerarías tú, Sol, estos componentes claves de un nombre? Por ejemplo, se me ocurre que a veces muchos clientes creen que lo más corto es lo mejor para un nombre. A veces no es necesariamente por estrategia lo mejor. ¿Tú qué dirías que son los componentes clave para un mejor nombre o un nombre que vaya encaminado a vender? Qué linda pregunta. Los componentes claves para mí son que vos logres captar el alma del negocio con ese nombre. Como que logres extraer algo que para ese empresario o para ese emprendedor es importante para su marca. Si es corto, si es más largo, si es de una palabra o si es de dos, va a depender de cada caso en particular. Por supuesto que todos tenemos preferencias y algo que me puede pasar parecer a mí extraordinario, a vos puede no ser. También hay idiosincrasias de cada país. Pero a lo que voy es, es como, en eso se parece al cuando uno nombra un hijo, por ejemplo. Te tiene que resonar a vos y a la propuesta. Porque eso, cuando se genera eso, para mí se empieza a partir de ahí construir toda esta historia que tiene que haber por detrás, todo el concepto, toda la... Y hay como una mística que se va creando alrededor, que es lo importante, porque es lo que uno termina contando a sus clientes cuando le preguntan, ¿y por qué vos te llamas bonos? ¿Qué significa bonos? Y ahí, eso es como un trigger, un disparador de algo que empiezo a contar la historia, de por qué es importante para mí. Entonces, claramente los nombres descriptivos que te dicen qué es el negocio, de qué se dedica, ya cada vez están en desuso para lo que es, digamos, en algunos casos pueden resolver un tema de naming. No es que no se usan más en todos los casos. O sea, hay casos que pueden ayudar, pero se busca cada vez que sean más evocativos, más que te evoquen, que te lleven a otro lado importante, que te traigan algo que para la marca les sirve, que lo asocien a eso. Claro. Siguientes niveles de pensamiento incluso, ¿no? Como acabas de decir, si yo hago que el nombre genere en mi cliente objetivo algo de expectación, ¿no? O está esperando algo, eso ya va con la estrategia, ¿no? Esos puntos que mencionas son súper valiosos. Yo creo que aquí justamente basándonos en esto de los clientes y como mencionas, son a veces, tenemos que abogar entre lo más estratégico y a veces lo que el cliente también como que su propia cultura le evoca, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en tu opinión, ¿cómo podría desarrollar un empresario su naming o, bueno, en general su marca? O sea, obviamente dejando el aspecto gráfico, dejando atrás toda esta cuestión del vestido, ¿qué dirías tú que en tu opinión podría tener en cuenta ese empresario o empresaria para desarrollarlo? Y bueno, para mí es como se me viene un iceberg a la cabeza donde en realidad lo que se ve por arriba de la superficie es lo que vemos, de la marca, de su logotipo, todas esas cuestiones visuales. Pero desde el agua para abajo hay un montón de cuestiones que uno tiene que trabajar antes de empezar a pensar en el nombre de su empresa o su emprendimiento. Porque es como que definir la personalidad, el posicionamiento que va a tener esa marca va a hacer que yo tenga una dirección y una estrategia de para dónde ir. Entonces, el consejo que yo le daría a los empresarios es esto, la parte de abajo que no se ve y toda esa construcción ocupa más lugar, más tiempo, más cabeza, más esfuerzo que quizás lo que se termina viendo como resultado final. Y es ahí donde hay que aplicar la estrategia y esto un poquito de qué hace a la identidad de una marca. Bueno, por un lado está el posicionamiento, que ahí es donde están los valores, la esencia, ¿sí? Por otro lado está la identidad verbal, que ahí es donde está el nombre, entra en juego, también otros elementos de la identidad verbal, como son el tagline, el slogan. Las historias, ¿no? Exacto. Todo eso forma parte de una identidad verbal, qué está diciendo la marca, cómo lo dice, en qué tono. Todo eso se piensa. Ahí entramos nosotros a jugar nuestro partido como Namers. Después está lo que es la identidad visual, que es lo que dijimos, lo que se termina viendo por arriba de la superficie. Que ahí está todo, la paleta de colores, qué colores van en esa marca, por qué se eligen. Tiene todo un racional, no es, ay, me gusta a mí este, entonces pongo este. No necesariamente eso es lo que hace que funcione. Y por último está la experiencia, ¿qué le termino dando a mi cliente cada vez que se contacta con nuestra marca? ¿Cómo lo hago sentir? ¿Cómo le hablo? ¿Cada cuánto? ¿Cumplo los plazos? ¿Cumplo los tiempos? ¿O me pido un presupuesto y se lo mando a las tres semanas? Pero le digo que... Entonces, todo ese globo de cosas terminan haciendo y formando como la personalidad de la marca. Todo el posicionamiento que uno tiene que construir para luego llegar a un nombre, entender, de función. O sea, el nombre es uno de los pasos que va ahí en la identidad verbal, pero no está aislado de todo ese sistema. A eso voy. Juega todo en conjunto y es por eso que es tan importante esta coherencia de la que hablábamos antes. De lo que yo digo, sostenerlo después con hechos. Claro. Sí, sí, eso es algo importantísimo que, qué bueno que lo mencionas, porque al final del día, incluso mencionaste, ¿no? Es como tener un hijo y ponerle un nombre. Ok, pero ¿y luego qué va a hacer este hijo imaginario, este proyecto imaginario? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a comportar, no? Y cuando mencionas identidad verbal y todo, la verdad es que muchas personas a veces no creen que ese sea algo necesario y resulta que para hacer la marca que quieres o hacer que tu proyecto sea la cosa que tú tenías visualizado, sí lo necesitas, ¿no? Muy interesante, Gresol. Por ejemplo, también basándonos un poco en tu experiencia, ¿cuáles son las verdaderas diferencias entre tener o no tener un buen nombre de marca? O sea, de lo que tú has observado, lo que has vivido, las verdaderas diferencias, ¿cuáles serían? Como te dije, es muy personal, ¿no? Y lo que puede funcionar para uno, para el otro, es como muy subjetivo de evaluar también. Lo que le puede gustar a uno, puede no a otro. Pero para mí, bueno, desde ya como Neymar, cuando un cliente cree en la propuesta, se enamora o elige su nombre de la cantidad de propuestas que yo le preparamos, bueno, obviamente, ese es el éxito para mí de mi trabajo, que haya una propuesta que a él le llegue, le convenza, le guste, de alguna manera la elija como así va a nombrar su emprendimiento, su empresa. Entonces, me causa gracia que hasta clientes me han dicho, vos sos nuestra madrina, nos bautizaste. Y bueno, le digo, bueno, como muy gracioso, pero queda un vínculo muy especial del nivel de confianza que se logra cuando trabajamos con esto, porque es un trabajo muy, que de alguna manera implica mucha confianza. Me tienen como que abrir las puertas de su proyecto, de su empresa, yo meterme ahí, entender qué es lo que hacen. Entonces, te diría que, bueno, respondiendo a la pregunta, lo que hace al éxito es esto de que lograr que el nombre sea el puntapié inicial, la piedra angular por la que después se va a construir todo el resto. No puede estar aislado, no se puede trabajar como... Entonces, yo, sin embargo, en nuestro estudio nos dedicamos solo al naming y podrías preguntarme, bueno, pero ¿qué pasa después si vos no lo haces, no lo hacen ustedes? Como muchas otras agencias de branding, sí, hacen todo. Yo quise apuntarlo a dedicarme a lo que es mi especialidad y a eso y a ese nicho muy concreto, pero sí a través de informes que después les dejo a mis clientes que puedan tener toda la explicación, todo el desarrollo, toda la conceptualización para que lo trabajen con este estudio que lo haría después o este diseñador gráfico y que todo eso no se pierda, no que es solo el nombre. Que todo eso que transmitimos y que construimos ahí se continúe después. Y a ver, muchas cosas para decirte. Y los nombres que mejor funcionan para mí o los que más gustan son esos nombres que son como el puntapié inicial, que te dan ganas de saber más, que tienen cierta mística, pero a la vez son fáciles de decir en más de un idioma. Por ahí los podés decir aunque no sepas inglés, si tienen algo. Esos nombres que hoy en día como que no hay barreras geográficas. Entonces, algo que parecía impensado. Podemos vender nuestros productos para muchos países. Entonces, ¿tiene que poder funcionar en más de un país? Exacto. Y bueno, hay un montón de cosas que lo hacen especiales. Esto de que la utilización de ciertas letras a veces es más atractivo y después los diseñadores gráficos tienen como más recursos para hacer un buen logotipo, con ciertas palabras. No sé si te respondí. Puedo hablar por muchos lados. Creo que, Latina, sobre todo el hecho de que lo que la actividad si diferencia entre hacerlo de forma espontánea o así, o llevarlo bajo una estrategia. O sea, definitivamente tenemos no solamente el hecho de que cualquier persona que trabaje a raíz de estos entregables conozca cómo se comporta, conozca cómo va a hablar, cómo se va, sí, cómo, qué posturas va a tener. Y pues la verdad es que sí lo requieren mucho a la hora de ejecutar porque hay personas que, como tú decías hace un momento, pueden tomar el teléfono y contestarle la llamada a un cliente y como la contesten, viene en la estrategia de este naming y del concepto y de todo esto. Entonces, sí, sí puede justamente hacer la diferencia entre cómo se sienten las personas tratadas, ¿no? Totalmente. Todo tiene que ser coherente para mí. Desde el nombre hasta lo que vamos hablando de todos estos elementos que vimos antes. Porque si no, si yo te hablo, por ejemplo, si yo te hablo de muchas empresas levantan la bandera del servicio, nos gusta dar un buen servicio, pero vos ponés un pie en esa tienda o en esa empresa y todos los empleados ni te miran, ni se quieren responder. Entonces, eso a la larga va en detrimento de la confianza que como marca se genera con sus públicos. O sea, para mí ya no va más esto de que yo digo un montón de cosas lindas tipo en el uso peyorativo del marketing que dicen uno vende humo, pero si después no se sostiene, hoy con las redes sociales cualquier persona puede estracharte a tu marca, se ven todo el tiempo ese tipo. Entonces, hay que ser como súper cuidadosos, pero no solo por evitar un escrache de algo que no queremos que salga mal, sino porque uno va a construir lealtad hacia la marca cuando esa brecha entre lo que se espera de esa promesa que yo le doy a mis clientes y lo que se da es más corta, más chiquita. Claro. Sí, súper, súper hincapié en eso, ¿no? Que de las cosas que más hacen que las personas desde su lado de las sensaciones, de las pertenencias, pues ahí se van quedando con una marca u otra, ¿no? Este, ya los intrigaste, ya los hiciste que te volteen a ver y después es pagar esa promesa, ¿no? O sea, cumplirla. Esa es una de las cosas más importantes que creo que ahorita hemos estado escuchando en esta plática, pero cuéntanos también, ¿sabes? Un poquito retomando también esta situación de la experiencia, ¿no? Bueno, ¿algún caso que pudieras contarnos sobre tus clientes, donde te haya gustado mucho cómo hubo ese cambio entre el antes y después del NEM? Sí. Bueno, hay muchos casos. Podría hablar horas, pero hay un caso que es del año 2023, 2022, perdón, de un piloto de avión que como hobby tenía, había heredado un oficio cuando era chico con su padre de carpintería, ¿sí? Del oficio de la carpintería. Entonces, él comenzó teniendo un par de herramientas, como viajaba todo el tiempo, compraba afuera, y se fue estoqueando y armando un taller, que ese taller se convirtió en el tiempo en un floor de taller inmenso, súper innovador, tecnológico. Entonces, no entendía mucho esto del naming, ni tampoco sabía que había gente que se dedicaba a esto, pero me contactó y me dijo, Sol, la verdad que me estoy perdiendo oportunidades porque colegas que hacen lo mismo que yo, mandan un presupuesto y tienen un membrete con un logo y yo no tengo nombre. Es como un hobby que pasó a ser otra cosa más grande y no tengo nombre y no tengo marca, no tengo nada. Y ahí fue interesante porque obviamente esta persona valoraba mucho esto de que era muy exigente, muy meticuloso, de esa manera le gustaba hacer su trabajo y quería que justamente trabajar o contratar a una persona que se alinee en esos valores. Y bueno, era como mi buyer persona ideal porque justamente así nos gusta trabajar a nosotros. El profesionalismo es algo por el que lidiamos y perseguimos y al que todo el tiempo estamos preocupados por dar un servicio profesional. Entonces, lo trabajamos y dimos con un nombre que le encantó, que lo eligió y este nombre, bueno, ya se puede contar, se llama Riegel, que es el nombre de una estrella de la constelación de Orión que significa en árabe pie. Entonces, jugamos con esto de que para él el cielo era como su inspiración, era un lugar de disfrute, era como su elemento, el cielo. Entonces dijimos, vamos a buscar algo que sin decirlo, hable de ese elemento del cielo. Entonces, un nombre de una estrella elegimos. Que encima es importante, pasó que con su primer cliente le pasó algo muy loco a él, de un cliente que se acercó y le dijo, ¿ustedes se llaman Riegel por la estrella? Le dije, sí, no te puedo creer. Y ahí fue un momento, un momento cúlmine porque ese cliente tenía una historia con su padre, que era, o sea, conocía del tema, fanático de esa estrella. Era como, yo ya dije, o sea, si uno quiere dar en la fibra de lo sentimental y lo de emocionar, bueno, fue un caso como que todo salió tan lindo, tan bien, tan emocionante que yo dije, no puedo creer, ahí me di cuenta de la dimensión de lo que nuestro trabajo puede, a lo que puede llegar. O sea, fue realmente emocionante. Bueno. Y bueno, y así fue. Y él ahora me decía, dejé de perder propuestas porque yo no tenía y empezó a hacer todo lo que eso implica, crear su marca. Todavía tiene las redes que no las puedo lanzar, pero, digo, empezó a, el nombre ayuda como a empezar a materializar toda la idea, todo lo que viene después. Claro. Y fue buenísimo. No, pues, está, está genial. La verdad que ya cuando empiezan a conectar, digo, seguramente hubo otros clientes que, que dentro de la psique de cada quien, ¿no? Conectan, solo ven el nombre, les resuena o lo identifican dentro de su cultura y muchas cosas. Y ya con eso empiezan a, a, a tener decisiones de compra, ¿no? O sea, que eso es lo, lo más, este, crucial que, que se nos olvida, que a raíz de ese tipo de decisiones o ese tipo de experiencias más bien, tiene uno esas decisiones, ¿no? Ahora vamos a hablar también un poquito, si te parece, cuáles son los errores más comunes que cometen, digamos, las empresas al crear un nombre. ¿Qué, qué, qué dirías tú, cuáles son esos errores comunes que has detectado? Bueno, hay varios para hablar, pero vamos a ir diciendo algunos. En primer lugar, veo que algunos emprendedores muy chiquitos y los iniciales, los que están arrancando, no se toman su emprendimiento en serio muchas veces. ¿Qué significa o a qué voy? Que uno cuando necesita empezar va a tener que asignar recursos y intentar hacer las cosas lo mejor posible. Pero esto de que, no, tengo un amigo que me hace el logo y yo lo hago en Canva y después ahí es como empezar de una manera que no es la ideal. O sea, a veces cuando a mí me contratan para esto, sí requiere una inversión y también tiene que ver con el valor de lo que se entrega. Pero es un tema ahí, o sea, tomarse el emprendimiento en serio, hacer los análisis, todo esto que te contaba del iceberg, tiene que estar construido, hay que pensar un montón de cuestiones estratégicas para la marca, que el nombre viene después de eso. Sin eso antes no vamos a poder llegar a algo que probablemente funcione. Entonces eso, tomárselo en serio, hacer los análisis y la investigación necesaria. Después, no registrar la marca, es un liberable problema, porque dijimos, gastar tiempo, dinero, recursos, que después implica probablemente cambiar cosas. Es clave, es, si la marca no está registrada a tu nombre, no es tuya. Por más que vos compres los dominios, por más que vos tengas un mail, una cuenta de redes, de Instagram, no es. El registro de marca es lo que te da la propiedad intelectual. Sí, sí, sí. Después, esto de enamorarse de un nombre sin saber si lo voy a poder utilizar, solo por buscar palabras que suenan bien o que me gustan, eso no termina de ser productivo ni de servir del todo. Entonces, ¿qué más? No recurrir a especialistas, creer como que do it yourself, tipo, bueno, le pido a alguien que esto se empieza a ver en la construcción de una marca. Las marcas son construcciones simbólicas, de un montón de elementos los que vimos. Entonces, si uno trata de hacer la web como uno puede, sin recursos, bueno, va a pilotearla, va a hacer como puede. Pero entonces hay un montón de cosas que por ahí se te escapen y que es necesario recurrir a especialistas si uno quiere crear una marca sólida y empezar bien a hacer algo. A eso voy. Claro. No, sí tocaste bastantes buenos puntos porque, sobre todo el de encapricharse con un nombre, ¿no? Híjole. Encapricharse con un nombre o construirlo como si fuera una sopa de letras. Este, híjole, o sea, entiendo que muchas veces esto puede ser algo muy divertido o puede ser, es muy emocionante cuando eres emprendedor o eres empresario y haces algo nuevo, pero cuando alguien más lo hace por ti o alguien más está observando todo lo que tú no puedes ver, pues, o sea, te cambia toda la perspectiva, ¿no? Y justo también toca estar muy importante, o sea, si son pequeñas empresas o pequeños emprendimientos, justo cuáles serían esas oportunidades únicas que tienen por ser nuevos a través del nombre. O sea, yo siento que justamente por ser nuevas o pequeñas tienen toda la facilidad de proponer, ¿no? ¿Tú qué dirías? ¿Cuáles son esas oportunidades que pueden tener las nuevas empresas con su nombre? Y, bueno, la oportunidad de diferenciarse de entrada, de ser auténtico, de lograr un impacto desde el inicio. O sea, las marcas nacieron y tienen la funcionalidad de distinguir. Para eso se crearon las marcas. O sea, esto se remonta a la historia hace mucho tiempo atrás, donde los artesanos empezaron a asignar marcas en una vasija, por ejemplo, para que vos puedas diferenciar una vasija hecha por un artesano de otro. Ese es el origen, la funcionalidad de una marca. Para eso se crearon. Entonces, ahora es igual. Vos no querés que te confundan ser uno más del montón. Querés que digan esta, que te logren identificar, que seas diferente. Entonces, eso es muy importante, ¿no? En primer lugar. Después, esto de no limitar el crecimiento es súper importante porque no queremos estar cambiando el nombre cada vez que incorporamos un nuevo negocio. Claro. También, esta cuestión estratégica que alguien que está acostumbrado a crear nombres tiene ese poder de ver en un porfolio de productos y de marcas que van a convivir. Esto de hacerlo estratégicamente quiere decir que convivan teniendo un criterio, una coherencia, no que sean como todos nombres, es nada que ver que uno no tiene nada que ver con el otro, sino que uno pueda lograr algo un poquito más estratégico. Eso tiene que ver con la arquitectura de marcas. Se trabaja eso, está muy buena y poca gente lo sabe hacer bien. Esto de que este, bueno, si no es como en los humanos, ¿viste? Dándote un ejemplo, uno llama al hijo María, Jonathan, un nombre en inglés, en español. Es como una mezcolanza después medio rara, que no termina de ser del todo, de verse del todo profesional, ¿no? Sí, claro. Lo que uno lo hace sabiendo, bueno, va encontrando maneras de que ese nombre, si bien es distinto, tenga algo que resuene parecido al resto del porfolio, que tenga una coherencia. Sí, ¿no? Incluso culturalmente. O sea, todo lo nuevo, todas las palabras nuevas que hoy en día nos está dejando los jóvenes, ¿no? O sea, personas de entre 15 y 25 años, cuántas palabras nuevas están revolucionando y cuántos conceptos están revolucionando. Entonces, los nombres de esos proyectos, empresas, pues obviamente por ser nuevos no podrían utilizarse, ¿no? Sí, sí, es como el lenguaje es muy vivo, es muy rico, va adaptándose en el tiempo, es anticuadísimo y a la vez se mantiene vivo hasta hoy, surgen nuevas palabras. Y es increíble lo que nos pasa hoy a diario a los que trabajamos en esto. Uno cree una palabra, crea una palabra absolutamente de la nada, o sea, en su abstracción que hace cuando está en el proceso creativo. La pones en Google y quizás existe una empresa en Países Bajos que hace. Y vos decís, pareciera que ahora es muy difícil crear algo nuevo. Pero no, justamente es un desafío y, bueno, no todos los clientes tampoco están preparados para esos nombres tanto más raros. A veces hay un mix, hay clientes que se animan, que van por algo bien diferente, por un neologismo, quieren ser extremadamente... Y otros que no, no quieren ser tan diferentes, quieren algo un poquito más clásico. Entonces, yo intento dentro de mi portfolio, dentro de los nombres que he creado, tener un balance de acuerdo a las necesidades de ese cliente, hacer su necesidad. Entonces, los nombres pueden ser creados por palabras existentes, que se utilicen, o pueden ser creados con palabras nuevas, genocismos. Entonces, hay muchísimas empresas, hiperfamosas hoy, que utilizan palabras que existen, evocaciones, por ejemplo, Puma, la marca deportiva Puma, bueno, habla de un animal, Puma, que evoca la sensación de, bueno, de ligereza, de rapidez, entonces, uno puede llegar a buenos nombres de muchas maneras, muchas técnicas creativas, y posibilidades de llegar a un resultado. Lo importante es esto, que, sí. Casi, casi, es este, perdón por interrumpir, como ya, las empresas nuevas ya tienen ahí todo el espectro del mercado, de otras marcas, y ya vieron o tienen esta cualidad de ver sus errores, si lo quieren ver así, y entonces aprovecharse de esos caminos, ¿no? Así de si ya vimos que no pegó de este lado, o sea, ese sería como las pequeñas, grandes oportunidades también, Sí, totalmente, y hay otra cosa que las empresas grandes no pueden lograr con mucha facilidad versus las empresas más chiquitas, que es esto de que buscan generar cercanía, proximidad, o sea, esto de no ser algo así como tan grande e imposible de alcanzar, sino las empresas chiquitas tienen una agilidad, tienen menos burocracia, tienen la posibilidad de ser más humanas versus una empresa grande, por eso las empresas grandes muchas veces buscan utilizar recursos o métodos de las marcas personales para justamente lograr beneficios similares, esto de la cercanía, ¿cómo lográs Nike, que es un monstruo? Vos nunca viste al dueño de Nike, o sea, no lo ves en las publicidades, ¿por qué? Porque es algo, es enorme, lo ves en muchos países, bueno, ¿qué tienen las marcas pequeñas de ventaja que logran cercanía? Cuando vos podés llegar a conectar, podés llegar a, de una manera que las empresas grandes les cuesta mucho, porque son monstruos gigantes muy grandes que sería muy, es más difícil. Exactamente. Sí, tiene toda la razón, creo que ese es un aspecto muy, muy importante, nunca lo olviden, o sea, el ser nuevo y ser a lo mejor pequeño no tiene nada de, o sea, todas esas, este, como amenazas las pueden volver, este, oportunidades, ¿no? El cómo hacer distintas las cosas. Perfecto, pues, en este, en este momento ya nos vamos a ir a, a las últimas, este, preguntas, justo estábamos hablando de tendencias, de cómo hacer, o de qué es lo que habían estado haciendo otras empresas, este, como ejemplo, otras marcas, este, ¿tú qué opinas del futuro de la creación de Naming? O sea, ¿qué, qué tendencias han aparecido o qué, qué tendencias has detectado tú en Naming? Y si crees que pueden ayudar a hacer mejores negocios. Bueno, de algunas hablamos que es, hay una tendencia a usar cada vez menos nombres descriptivos, ¿sí? Y esto de ir por algo que evoque, que lleve a otros lugares. Otra tendencia que veo es, es esto de recurrir a especialistas. Cada vez estamos logrando que se entienda, el valor que generamos como Namers, y esto de evitar que lo hagan solos, para pasar a delegarlos en manos de especialistas. Es una tendencia que veo. O sea, es como que están queriendo empezar, haciendo las cosas bien, y eso, eso tiene un valor, es muy importante. Está empezando a pasar mucho. Y otra cosa en Naming es como, en Naming la tendencia es no seguir tendencias. vendría a significar que, como es el elemento de la marca que más perdura en el tiempo, no hay que poner nombres por algo que esté de moda, o funcione. Porque, cuando quede obsoleto, obsoleto, o pase esa moda, ya no va a tener gracia, o, vieron que hubo épocas de, de muchos, eh, nombres que tenían, de repente, no sé, tenían un dominio en el nombre, se usaba, no sé, ¿te acordás algunas de esas tendencias? Que se llamaban, o sea, terminaban su punto com, ¿no? O sea, como punto com, o sea, o, o a veces, este, ponían signos dentro de, la sustitución de letras, ¿no? Exacto, o sea, esas cosas, cuando ya pasan de moda, ya, no, no generan algo positivo, entonces, más vale que el nombre, eh, esté ajeno a todas esas cosas, porque tiene que durar mucho tiempo, y idealmente, no deberíamos cambiarlo, entonces, esas tendencias no nos ayudan, y, y cuando hablo de descriptivos, de nombres descriptivos, quizás para los que no, no conocen, me refiero a que, por ejemplo, si tenemos, no sé, una empresa de, eh, de libros, una librería, llamarla, no sé, librería Mérida, o librería Buenos Aires, lo que sea, imagínense, cuánto quedo en la mente de mis clientes, no genero ningún tipo de nada especial, que haga que me recuerde a mí, es como que soy muy genérico, es algo que no termina de calar, porque en la mente estamos tan bombardeados, todo el tiempo de estímulos, de información, de que pasa totalmente desapercibido, entonces queremos lograr el efecto contrario, que nos recuerden por algo, y que quedemos ahí en esa cabeza, retumbándonos, para que cuando piensen en libros, nosotros estemos ahí en su, en su top of mind, en su mente. Claro, y eso, fíjate, ahorita que mencionas esto de la, de los descriptivos, o sea, aquí en México nos pasa muchísimo, es, este, como que, el EX, en, o MEX, hay muchísimas, este, empresas que, que les gusta poner el MEX al final, de cualquier cosa que, que hagan, y creo que ese es el ejemplo, claro, que, que son tendencias que no están bien, ¿no? Hay, hay, hay muchas que yo creo que sí, yo creo que en su momento ayudó mucho, esto que estamos viendo, que seamos un poquito más reductivos, este, tal vez sí, pero, pero creo que, creo que la tina este, en, en mencionarlo, ¿no? Porque sí se me vino a la cabeza que, que muchos clientes tienden, tienden a, a, a querer llevarlo por, es que no me suena a, o es que no siento que, digan que somos, eh, tal cosa, y, y es como algo muy normal que sucede, pero justamente por ese tipo de, de, ¿cómo decirlo? Por ese tipo de pensamiento, es que, eh, ya se perdieron de, de mejores nombres, ¿no? De, de, de nombres que, como, como mencionas, que sí estén, como pensados para el futuro, que, que permanezcan por más tiempo, ¿no? Y sobre todo que no, que no estén ligados a este, a, esto que mencionaste, lo de la, si un cliente te identifica como algo anticuado, o sea, ya, fuiste, ¿no? O sea, te fuiste hasta el fondo de su selección para comprar, o sea, eh, hace poco tenía yo esta, eh, iba, iba, a comprar un monitor, y justamente, este, me di cuenta que, no era, ni siquiera el hecho de las especificaciones, ya estaba yo, como casado con, con, con ciertos aspectos, y con otros no, pero, pero todo tenía que ver con, con el nombre, ¿no? O sea, que, que no era, o sea, que, que, que combinara con lo que yo estaba haciendo, tal, a lo mejor con otros aparatos, etcétera, pero al final del día, todos los que yo descarté, eran porque, eran marcas totalmente nuevas, o sea, son, muchísimas marcas nuevas, este, por ejemplo, chinas, que, son buenas, pero, como son nombres que, hasta parece que son aleatorios, como creados por inteligencia artificial, y, ni siquiera los puedes pronunciar, ¿no? O sea, ni siquiera dices, ¿cómo lo, incluso creo que había un, un, un ejemplo, ¿no? de cómo Hyundai hizo una campaña de, para promover cómo pronunciar su nombre, porque era súper difícil, ¿no? Uy, no, llegar a eso ya, ya es un problema, sí, sí, te escuchaba hablar, y pensaba, en esto de que, tampoco le podemos pedir tanto al nombre, no podemos querer, todo decirlo con el nombre, para eso existen otros elementos, también, de la identidad de la marca, como el descriptor, que vendría a ser como una frase que acompaña el nombre, sin ánimos de evocar nada, sino más, descriptiva, y sí, entonces, quizás el mex, el, el mex que, que decías vos, o el MX, o eso, no necesita estar en el nombre, puede estar, en algún lugar abajo, que no lo hace a, no hace al, no le agrega ningún valor, que esté en el nombre, pero sí, uno lo puede decir en otros lados, si quiere, si le considera que es importante, y eso es súper, es clave, porque entonces, esa es otra de las cuestiones que hablábamos antes, de por qué contratar a un especialista, o qué valor agregamos, esto de saber dónde, cada cosa, y editar bien, esa, es como, no sé si alguna vez escucharon a Miguel Ruiz, y los cuatro acuerdos, que habla del poder de la palabra, esto de, todo tiene un sentido, está por algo, dice algo, entonces, cuidar bien, esto, de no decir cosas demás, ni, ni ensalzar algo, que no, claro, yo en eso trato de ser como muy, muy, medida, de que por más que, no sé, el cliente, de repente quiere ir por un lado, si yo no la veo, no la siento, es como que trato de, de ir por un lado, que lleve a algo auténtico, si no, voy a sentir como que, yo misma creé algo que, que no termina de ser muy, muy sustentable en el tiempo, muy real. claro, te tocaste los aspectos importantes, no, que, 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 los, los empresarios, empresarias, tienen que estar, como, súper atentos a esto, pues, perfecto, muchas gracias Sol, esa fue nuestra, ahora sí que, nuestro último tema de discusión, y, ha llegado el momento de despedirnos, ya, ya tuvimos como, tus valiosas recomendaciones, y, te agradezco muchísimo, compártenos, dónde podemos seguirte, conocer más sobre tu empresa. Bueno, dale, pueden seguirme desde, Bonds, Bonds Naming, en redes, en Instagram, o, triple W, Bonds Naming, punto com, Bonds, con B larga, en otro capítulo, otro día, les cuento qué significa, si quieren, estoy realmente encantada, la pasé muy bien, muy agradecida, de poder, hablar, contar, lo que nos apasiona hacer, y, y un gusto, y un honor, que me hayan convocado, así que, gracias, acá estamos para, cuando quieran, y, si quieren seguir en contacto conmigo, o seguir charlando de esto, pueden seguirme en redes, un placer, y, de nuevo, muchas gracias a ustedes, y a, y a WorldTEP, por, por crear estos, estos espacios tan importantes, para, para emprendedores, y empresas, que, espero que, que les haya agregado, un poquito de valor, desde mi humilde lugar, gracias, gracias Sol, nos vemos pronto, y, bueno, pues, ya lo tienen, esto fue como lo vendo, los esperamos, en los próximos episodios, no olviden suscribirse, a nuestro canal, y compartir, este episodio, si les gustó, compárselo a todo mundo, hasta la próxima, y, 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 Gracias por ver el video.